y vamos a la menor no sé, no lo sé y vamos a hacer el coro en la misma instrucción no responde y vamos a hacer el coro en la ventana y vamos a hacer el coro en la ventana y vamos a hacer un rote de camara está muy cáncer a la descripción no sé, a la mente y va sabes que al final le ponemos más voces acá si, si, si perfecto Le pon corazones hasta costumbres si, si, si... ella y la piernas estáis ante el medio si, 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 si revo간 la fucking Más whoop Ch�zen Gracias.